España, Alemania e Inglaterra se disputaron la sede del octavo campeonato del mundo en el Congreso de Roma de 1960. Los españoles se retiraron rápido de la conversación y en la gran elección final entre alemanes e ingleses, los ingleses ganaron la primera final de la Copa del Mundo por apenas 7 votos, 34 a 27, y se quedaron con la sede de este mundial. ¿Cuál fue el argumento básico, principal, o de peso, o qué sé yo? Allá de infraestructura y todo lo que uno debe argumentar para decir que puede organizar un evento de esta magnitud. Pues bien, era el centenario de la creación de las reglas del fútbol y es por eso que los ingleses dijeron, nosotros inventamos la regla, ese año también creamos la federación, así que nos toca a nosotros. Stanley Ruse, presidente de FIFA, apoyó esta postura y de esa manera Inglaterra fue el organizador de este campeonato que se jugó entre el 11 y el 30 de julio de 1966. Los afiches estaban un poco mejor que el de Chile. Y por primera vez tuvimos una mascota, Willy, el leoncito ese anguloso que fue la mascota del campeonato del mundo, que por primera vez tuvo transmisiones vía satélite a todo el mundo que dispusiera de una televisión para poder ver los partidos. Wembley fue el gran escenario de la final y de los partidos de la selección inglesa y Pickles tuvo sus 15 minutos de fama cuando encontró la Copa Jules Rimet que fue robada el 19 de marzo, unos meses antes del inicio de la Copa del Mundo y un par de meses después del sorteo. La Copa estaba en exhibición y un ladrón mano larga quiso demostrar que se podía robar, como me contaba Gabriel desde Utah al que le mando un abrazo por este dato, además del de las fechas. Y bueno, el hombre quiso demostrar que se podía robar la Copa y se terminó comiendo dos años de cárcel. En fin, cosas que pasan, le salió caro el chiste. Pero quiero agradecerle tanto a Gabriel como a todos los que vienen dejándome su mensaje, de a poco los comentarios y qué sé yo. Así que muchas gracias a todos los que se vienen sumando a esta serie dedicada a la historia de la Copa del Mundo. Y si no lo hicieron, ayúdeme, me faltan ¿cuánto? 998.500 para llegar al millón. Cada suscripción vale. Muchísimas gracias a todos los que se vienen suscribiendo al canal y por supuesto, ya que estamos, se agradece el me gusta, el video y los comentarios. Tengo una pregunta con respecto a Bobby Moore, el campeonato, el capitán de Inglaterra, el que levantó la Copa, que fue recuperada por este perrito. Tengo una pregunta sobre Bobby Moore, pero se las voy a hacer más adelante en el video. A ver si me lo pueden dejar también en los comentarios. Muchas gracias a los que dejaron algún comentario al respecto de la pregunta que hice en el Mundial de Chile 1962 porque Paul Britner y Pelé fueron los otros dos que convirtieron en finales distintas de una Copa del Mundo, además de los dos que mencioné de aquel video. ¿Quieren saber quiénes fueron? Vayan y vean el video de Chile 62 donde hablé de ese tema en particular. ¿Cómo fue el formato del campeonato del mundo? ¿Cómo fue el sorteo? ¿Cómo se definió? ¿Cómo se quedaron los grupos? Vamos a verlo a partir de este momento. Antes, contarles que Portugal y Corea del Norte fueron los debutantes de este campeonato del mundo, los únicos dos de los 16 participantes. El formato igual que el de Chile 62, cuatro grupos de cuatro equipos, desempates ya definitivamente se definían por diferencia de goles. Se mantuvo en la larga en los cuartos de final, eliminándose el partido extra y el campeón, al igual que en Chile 62, se mantuvo el suplementario. Si había empate iban a partido extra, si persistía el empate en los 90 y en el partido extra, sí, se iba a sorteo. Ahí está el mariscal Lassassi y el capitán de Alemania en el 28, viendo cómo la manedita volaba al aire y el 6 de enero de 1966 se hizo el sorteo que dejó a las elecciones organizadas de esta manera. El grupo A, los ingleses tuvieron que enfrentarse a Uruguay, México y Francia. Alemania Federal con Argentina, España y Suiza. Brasil, el campeón del mundo, defendía su título contra Portugal, Hungría y Bulgaria. Italia, Chile, Unión Soviética y Corea del Norte fueron los integrantes del cuarto grupo de esta Copa del Mundo que se destacó, además de que la tele y que la preparación física fue un aspecto importante en la preparación de muchos de estos equipos, en especial los europeos, por supuesto, tuvo la característica de arbitrajes bastante escandalosos. Vamos a repasar algunos de ellos, en especial los que le tocaron a Argentina y Uruguay en cuartos de final y situaciones que hoy día uno dice, che, ¿en serio pasó esto? Cuando uno habla del Mundial del 30, el 34, el 38, pasaban cosas pintorescas. A medida que se acerca el tiempo uno dice, bueno, esto se empezó profesional un poco más, profesionalizaron un poco más. No, no se profesionalizó mucho cuando se trata de moderar las pasiones y cuando el organizador dice, yo organicé, que pagué la fiesta, la copa se queda en mi casa. Bueno, cuando pasan ese tipo de cosas, bueno, a veces suceden arbitrajes escandalosos o como al invitado especial que podía ser tricampeón del mundo en ese campeonato de Inglaterra, lo invitaron amablemente a retirarse a patadas limpias con la condescendencia de los árbitros y todo el que lo quisiera mirar. En fin, vamos a ver cómo pasaron los partidos, qué pasó en esta fase de grupo, cómo le fue en especial, siempre digo, a los equipos sudamericanos. Este fue el quinto Mundial de Antonio Carvajal, la leyenda mexicana, como lo vengo diciendo, video a video. México ya había ganado su primer partido en Chile 62, en este no pudo ganar, pero bueno, por lo menos sigue participando, sigue estando ahí presente por el lado de Norteamérica. Veremos también cómo le fue la cosa a Brasil. Tienen una historia también particular, aparte de las patadas a Pelé, cómo se prepararon y cómo les sirvió esta derrota. Yo siempre digo que los brasileños han aprendido más de las derrotas que de los triunfos y no solamente de la frase hecha, sino que, por ejemplo, perdieron la final en 1950 en Maracaná y está bien, tristeza no está, en fin. Pero los muchachos se reinventaron, hasta le cambiaron el color a la camiseta, qué sé yo, y cuatro, ocho años más tarde eran por primera vez campeones del mundo y después volvieron a repetir en el año 62. Y después de este campeonato del mundo aprendieron la lección en el tema de la preparación y qué importante podía ser la preparación física para un equipo de fútbol. Cosa que Feola, que volvía a ser el entrenador de Brasil en aquel campeonato, medio que ahora ya vamos a ver, medio que se la dejó como en un segundo o tercer plano. El entrenador, que como tenía chapa de campeón del mundo, podía hacer lo que quería. El campeonato, como les decía, empezó el 11 de julio, fue en Wembley y el partido inaugural fue entre Uruguay e Inglaterra. Allí está la reina Elizabeth II, que falleció hace unos días saludando a los jugadores uruguayos que se presentaron a este partido con la idea de, bueno, defenderse con la pelota. Los ingleses pensaban que iban a ganar fácil. Se encontraron con Ladislao, Mazurkiewicz y compañía. Aparte del buen juego de Uruguay, el partido terminó 0 a 0. Fue uno de los pocos equipos que terminó siendo campeón del mundo de Inglaterra sin haber ganado el partido inaugural. Y bueno, y de esa forma se terminó el primer partido del campeonato con la Celeste como protagonista. Francia y México empataron uno a uno también en Wembley un par de días más tarde y el 15 de julio Uruguay hizo sus dos únicos goles en la Copa del Mundo. Una de las grandes carencias de la Celeste, la falta de gol, al ganar la Francia 2 a 1 con goles de Borges y Rocha. Inglaterra le ganó 2 a 0 a México un día más tarde y en la última fecha, jugada el 19 y 20 de julio, Uruguay empató con México en un partido que dicen que los mexicanos merecieron ganar. A Inglaterra le ganó 2 a 0 a Francia. El mereciómetro, yo lo tengo roto, no me importa, acaban de los goles y los puntos. Inglaterra 5, Uruguay 4, México y Francia se quedaron con dos afuera en esa primera fase. Ingleses y uruguayos pasaron directamente a los cuartos de final. Alemania como siempre arranca despacito y entrenando. Le ganó 5 a 0 a Suiza en Sheffield el 12 de julio. Argentina, un equipo que le tenía muy poca fe por la pésima preparación previa, le ganó con dos goles de Artime, quien 5 años más tarde sería campeón de América y del mundo con Nacional de Montevideo 2 a 1 a los españoles. Pirri había hecho el gol para los españoles el 72 y ahí tenemos una foto del gráfico de Argentina donde la verdad estaban bastante poco positivos con esa selección del 66. España le ganó 2 a 1 a Suiza y no hubo problemas esta vuelta entre las camisetas de Alemania y Argentina, aunque el partido terminó 0 a 0. En la última fecha Argentina le ganó a Suiza, Alemania a España y por eso los alemanes se quedaron primeros en el grupo por diferencia de goles el 5 a 0 contra Suiza ayudó bastante Argentina también terminó con 5 pero con más 3 España y Suiza se fueron en primera fase de la Copa del Mundo. Brasil, como les decía, llegó con una preparación bastante mala a esta Copa del Mundo un equipo veterano la base de los dos mundiales anteriores un preparador físico que era preparador de judo no tenía experiencia con futbolistas obviamente todo se basaba en torno a Pelé y Feola el entrenador utilizó a 20 de los 22 jugadores disponibles en apenas 3 partidos imagínense el desconcierto que tenía ese señor sin embargo los brasileños se las arreglaron para ganarle a Bulgaria 2 a 0 en Liverpool el 12 de julio donde Orrey Pelé hizo un gol de tiro libre sin embargo el juez alemán Kurt Schessner permitió que lo reventaran a patadas el búlgaro Chechev le pegó a Pelé todo el partido como dice ahí para decirlo en búlgaro antiguo lo cagó a patadas así fue la cosa y sin Pelé ausente por lesión obviamente Brasil perdió con Hungría 1 a 3 y también por ese mismo resultado perdieron contra los portugueses donde Pelé otra vez fue víctima de todas las patadas posibles Mario Coluna y José Torres hicieron fila para pegarle al 10 de Brasil y de esa manera sacaron al bicampeón vigente a las patadas de este campeonato Portugal y Hungría pasaron a los cuartos de final en el grupo de Chile la cosa fue bastante particular porque el primer partido fue la revancha de la batalla de Santiago esta vuelta terminó 2 a 0 pero a favor de los italianos fue en Sunderland el 13 de julio y la roja no pudo con los italianos esta vuelta en su segundo partido empataron con Irlanda perdón con Corea del Norte el equipo coreano estaba conformado por integrantes del ejército elegido básicamente a dedo por Kim Il-sung empataron 1 a 1 y esta selección de Corea fue la gran revelación del campeonato del mundo porque le ganaron a los italianos 1 a 0 con Goldberg Park Do-Ik a los 42 minutos de juego y era una de las tantas muestras de racismo que hubo en este campeonato los italianos acusaron a los coreanos de cambiar a los 11 jugadores para el segundo tiempo dicen aprovechando su parecido físico en fin la Unión Soviética le ganó a Chile y la despidió de la Copa del Mundo el tercero del mundial anterior se fue a su casa temprano con apenas un punto Italia otra vez se quedó afuera de la primera fase de la Copa del Mundo y la Unión Soviética y Corea pasaron a los cuartos de final del mundial de 1966 uno tiene a Italia como una de las grandes potencias de la Copa del Mundo y yo les pregunto o les comento estamos viendo video a video de cada una de las Copas del Mundo como Italia se va quedando afuera en primera fase sistemáticamente en todas las Copas del Mundo después de las que ganó en el 34 y el 38 no había ido Uruguay en 1930 pero me gustaría que me dijeran si se acuerdan en 1950 quedó afuera en primera fase en el 58 no fue en el 54 quedó afuera en primera fase y ahora en el 62 y en el 66 también quedó afuera en primera fase dígame cuáles fueron los otros mundiales donde Italia quedó es facilita la pregunta esta los otros mundiales donde Italia quedó afuera de la primera fase estos dos últimos tanto el de Rusia 2018 como Qatar 2022 directamente no fue pero quien es un tetracampeón del mundo realmente salvo cuando fue campeón o jugó la final después no le fue tan bien en los mundiales y se fue quedando en primera fase o en octavo de final y yo creo que salvo en Corea Japón 2002 donde los fue a mano armada si este mundial fue bastante escandaloso a nivel de los arbitrajes de la manera que llevaron a Corea a las semifinales del mundial del 2002 también fue escandalosa tanto españoles como italianos sufrieron la paciencia la pericia de los jueces para el Siga Siga y algunos goles anulados de escándalo ya lo hablaré en el video dedicado al mundial del 2002 pero dígame cuáles son los otros mundiales donde Italia ni siquiera pasó la primera fase tiene la curiosidad Italia que a partir de ahora de 1970 va a repetir cada 12 años una final una perdida una ganada una perdida y una ganada así ha sido la secuencia de los Thanos en 2018 les tocaba perder la final para que ir al mundial si se que pierde la final en fin cierro el paréntesis de Italia espero su respuesta aquí en los comentarios después tengo una con respecto al capitán de la selección inglesa y otro capitán de la historia de la copa del mundo que me gustaría saber si ustedes tienen esa respuesta en los cuartos de final siempre digo acá en estos videos a mi me interesa como le van a los sudamericanos así que vamos a arrancar como por los europeos rapidito Hungría con Unión Soviética Portugal y Corea del Norte este no era europeo era asiático Portugal y Corea del Norte esas fueron los partidos de cuarto de final la Unión Soviética le ganó 2 a 1 a Hungría con goles de Chislenko y por Kujan Ferenc Bene descontó a los 59 minutos para los húngaros así tienen la imagen de este jugador uno de los destacados de Hungría que lograron el sexto puesto de la última gran participación de los húngaros en una copa del mundo el partido entre Portugal y Corea del Norte fue una locura porque en 25 minutos los coreanos ya estaban ganando 3 a 0 tuve la oportunidad de ver las imágenes de ese partido increíble como les llevaban al arco a Portugal los coreanos hacían los goles con una facilidad increíble pero pagaron derecho de piso del debutante más allá de que también los portugueses lo eran pero tenían jugadores con más experiencia se aprovecharon de algunas ingenuidades en especial de la defensa y con 4 goles de Eusebio la pantera de Mozambique que finalmente fue el goleador de este campeonato del mundo terminaron dando vuelta al partido que en los últimos 10 minutos anotaron el quinto y de esa forma se quedaron con su puesto al igual que los soviéticos en las semifinales de este octavo campeonato del mundo el quinto fue hecho por José Augusto a los 80 minutos 9 goles fue de Eusebio en todo este campeonato del mundo se sigue dando la secuencia de que los campeones del mundo no tienen al goleador de hecho en Chile 62 Babá y Garrincha hicieron 4 goles al igual que el goleador del campeonato del mundo del 62 recuerdenmelo capaz que lo vieron allí en la descripción del video está el goleador pero la FIFA determinó como el goleador o un húngaro porque hizo los 4 goles más rápidos que Garrincha y que Babá los hizo en menos tiempo y por eso considera que ese goleador técnicamente fue un sextuple empate si mal no recuerdo quíntuple pero seguimos sin tener al goleador goleador exclusivo dentro del campeón del mundo Fontaine lo había sido en el 58 es decir los brasileños fueron los campeones no tuvieron el goleador tampoco del mundial que te importa no tener goleador si levantas la copa del mundo pero bueno ya que estamos en los otros dos partidos alguno que esté viendo esto que le guste y que la historia de los mundiales y que el abuelo le contaba y que no sé qué en especial si me ven desde Argentina o desde Uruguay o alguno que peina canas que sé que mira este espacio jugaban Inglaterra con Argentina y Alemania con Uruguay por los cuartos de final de este mundial resulta que cuando se fueron a sortear los jueces vamos a suponer que a las 3 de la tarde se hizo el sorteo de los jueces bueno citaron a las 3 de la tarde a los delegados de las 8 de las 8 selecciones y la cuestión es que todos llegaron a un hotel donde se haya hecho por parte del comité organizador y cuando llegaron los delegados dijeron muchachos quédense tranquilos vuelvanse para el hotel donde están alojados porque el sorteo ya se hizo ya lo hicimos nosotros no se preocupen no tienen que estar acá perdiendo tiempo vayan a conocer Londres bueno la cuestión es que se hizo el sorteo y obviamente a los argentinos les tocó un árbitro alemán y a los uruguayos les tocó un árbitro inglés que no se note muchachos yo entiendo que los resultados que ganaron todo bien pero que no se note de otra manera en fin de esa manera descarada de la misma manera que se habían sacado de encima a Brasil pues bien ahora era turno de argentinos uruguayos Uruguay era el único en este caso que tenía la posibilidad de quedarse con la copa del mundo en propiedad Alemania le había ganado una vez sola ya había quedado el otro bicampeón del mundo como Brasil también Italia así que el único que tenía la chance de quedarse con la Jules Rimet en propiedad imagínense levantando la copa en Wembley era Uruguay pero eso obviamente no sucedió porque bueno pasaron algunas cosas llamémosle al menos extrañas fue así que como les decía los partidos entre Inglaterra y Argentina donde nació la rivalidad futbolística entre estos dos equipos arrancó ya con el técnico inglés que amenazó con renunciar si no jugaba a Novi Style un jugador bastante duro de esos de la mitad de la cancha que jugaba con dentadura apostiza porque no le quedaba ni un diente y con el alegato de que fue a la pelota pero llegó tarde y lesionó un jugador francés la FIFA lo quería suspender por eso bueno con ese argumento dijo está bien no te vamos te perdonamos poder jugar ese partido con Argentina Ratín fue expulsado a los 36 minutos de juego por mirar con mala intención al árbitro Ratín había ido a protestar a una jugada al árbitro el árbitro no le entendió no hablaba español para afuera Ratín Uruguay jugaron ahí está Uruguay y Alemania con el árbitro inglés y al árbitro esta mano de Schlellinger a los 4 minutos no le pareció penal pues bien todo muy lindo a los 40 de enero de los 54 con el partido nada más que 1 a 0 el árbitro invitó amablemente a salir a un par de jugadores de Uruguay con gol de Geoff Hurst que debutaba en ese partido a los 78 minutos le hizo el gol a los argentinos con el que clasificaron a la semifinal de hecho Hurst estaba jugando por Jimmy Graves la prensa inglesa decía que sin Jimmy Graves la selección de Inglaterra no tenía ningún futuro en el campeonato sin embargo Hurst se iba a transformar en unos jugadores determinantes en este campeonato Ratín decía bueno el referí jugó con la camiseta con la camiseta inglesa obviamente el técnico inglés impidió el cambio de camisetas con los argentinos acá inició la rivalidad deportiva entre estas dos selecciones en el partido entre Uruguay y Alemania el S4 a 0 el 23 de julio en Sheffield el partido Uruguay tuvo la posibilidad de empezarlo ganando los alemanes a los 11 minutos hicieron el gol y después de que quedaron con 9 los uruguayos ahí recién los alemanes comenzaron a dominar definitivamente aquel partido y con goles de W. Seller y Beckenbauer que hizo el segundo a los 70 minutos pudieron empezar a cerrar este partido los uruguayos fueron fantásticamente desafortunados en los primeros 7 minutos pero después perdieron la cabeza dice el Sunday Telegraph ese fue el reporte de una de las frases con las que se comentó este partido ahí tienen a Beckenbauer haciendo el gol eludiendo a Ladislao Mazurkiewicz para poner casi entrando con pelota y todo el 2 a 0 los otros dos goles fueron goles de partido liquidado uno de los jugadores uruguayos en mano recuerdo fue Silva le pegó un cachetazo una cosita así nada de nada a W. Seller W. Seller no se tiró porque en aquella época los jugadores no se tiraban se la bancaban pero lo miró todo fue enfrente al árbitro una conversación al lado del árbitro las imágenes son una delicia el árbitro lo invitó a salirse en aquella época no habían las tarjetas amarillas y rojas lo conté en el mundial pasado y Ken Aston el famoso árbitro del partido de la batalla de Santiago era el presidente del comité organizador del comité de arbitraje o sea fue uno de los que le dijo a los delegados váyanse que el sorteo lo hicimos nosotros este señor que tiene de las buenas y de las otras que había arbitrado bastante mal el partido entre Italia y Chile en Santiago y que hizo este chanchullo con los jueces tiene el mérito de haber inventado las tarjetas rojas y amarillas porque además de aquel partido que a él le tocó sufrir en la copa del mundo acá hubo claras señas de que hubo problemas con la comunicación con los jueces Ratín decía pidió un traductor en un momento el jugador argentino para decirle lo que le estaba diciendo al árbitro que no lo estaba insultando y el árbitro lo echó porque según dice lo miró feo lo habló con mala intención y en realidad le estaba diciendo no sé no fue faulo o algo y de esa manera Argentina jugó buena parte del partido casi una hora entera con 10 jugadores en aquella época era pesada mucho más que ahora y bueno Ratín también de paso para alimentar esta rivalidad entre argentinos e ingleses y otro tema que les quería contar también del racismo que siempre hay en los campeonatos del mundo en especial los ingleses que son muy rápidos para señalar con el dedo a otros como por ejemplo pasó con el caso de Luis Suárez y hablar de hacer trampa o de básicamente de no estar en la moral que le gusta a los ingleses pero cuando a Ratín lo expulsaron le tiraban le tiraban chocolatines a Ratín porque claro para los monos los chocolatines para los monos si vienen de Sudamérica obviamente tiene que haber selva y mono según los ingleses o por lo menos los que estaban en el estadio en aquel día y Ratín también provocó un poquito cuando pasó por el banderín del córner estrujó la bandera inglesa que flameaba allí en el banderín del córner le empezaban a tirar lata de cerveza a gritarle animal y Ratín miró buena parte del partido sentado en la alfombra de la reina que estaba allí presente en el estadio en fin ese tipo de cosas sucedieron en aquel campeonato de hecho a Ratín lo suspendieron con cuatro partidos a Suárez por un mordiscón lo suspendieron ocho así que la sacó barata a Ratín y aparte son tan sensibles los ingleses que propusieron suspender a Argentina por cuatro años o sea eliminarlo directamente del próximo campeonato del mundo en fin se la tomaron otro día lo podríamos me lo podrían dejar ustedes en los comentarios cuando los ingleses se ponen con esa de la moralina a mí me superan realmente me pasan dan vuelta a la maquinita del moralómetro y no me compran con eso muchachos que quieren que le diga por cierto los ingleses que la FIFA en realidad tuvo un boicot de todas las elecciones africanas cosa que no comenté los africanos dijeron muchachos nos la están haciendo difícil para clasificar vamos arriba repesca por aquí repesca por allá bueno por eso no hubo selecciones africanas en este campeonato del mundo de hecho otro apunte que tenía por acá en la revista 100 años de fútbol que es una publicación uruguaya habla de los distintos mundiales y tiene una serie desde el 30 hasta el 1970 que está muy buena y los periodistas que fueron a esos campeonatos del mundo hacen sus notas y pusieron sus comentarios en esas revistas y dicen que el partido si está bien Uruguay tuvo la mano de Schlellinger que el periodista que escribe la nota dijo que él no la vio bueno él estaba en la tribuna el árbitro estaba en la cancha pero también dicen que los alemanes ganaron bien y que no es culpa de los alemanes eso dice este periodista que Uruguay haya perdido que ellos hayan ganado 4 a 0 porque a los rivales le echaron a dos jugadores no es culpa de los alemanes ni tampoco los cruces de los ingleses que se yo bueno son distintos puntos de vista como para entender también que no no todo tiene que ser llanto y queja porque los árbitros no sé qué al menos uno de los periodistas que escribió en esa en esa en esa revista decía que justamente los alemanes ganaron bien y pudieron haber ganado el partido sin la necesidad de toda esta parafernalia arbitral porque básicamente Uruguay no tenía ataque carecía de número 9 y hizo dos goles en cuatro partidos esa es una explicación bastante lógica cerramos el vamos a la recta final de este video y cerramos por cierto si llegaron hasta acá vamos se suscriben al canal le dan me gusta al video si están viendo ya vamos cuántos 25 minutos si están viendo 25 minutos porque les está gustando el video le dan el me gusta me dejan algún comentario me dicen Pablo te fumé más de 25 minutos me pueden decir ahí abajo y de paso me ayudan bastante para que el canal pueda seguir creciendo y si no hicieron todavía la suscripción se suscriben y apretan las notificaciones activan las notificaciones perdón para poder ver los siguientes videos dedicados a esta copa del mundo se viene México 70 se vienen los campeones goleados por ejemplo que también es otra de las de las que tengo ahí preparadas para subir en estos días las semifinales se jugaron el 25 de julio entre Alemania Federal y la Unión Soviética y los liderados por Lev Yassin bueno llegaron lo más lejos posible en este campeonato del mundo pero cuando te enfrentas con Alemania cosas malas pasan en la cancha y por lo general te terminas yendo derrotado partido que parece estuvo picado y Yassin se ve que no le gustó como le fueron cuando fue a buscar la pelota ganaron las alemanes 2 a 1 y en ese mismo día pero en Wembley los ingleses le ganaron a Portugal por 2 a 1 esta selección que hizo con dos goles de Bobby Charlton a los 30 y a los 80 minutos los ingleses a través de Eusebio casi sobre la hora le batieron el invicto al arquero a Gordon Banks que no había sido batido en todo el campeonato hasta ese momento el tercer puesto se lo jugaron entre Portugal y la Unión Soviética ganaron los portugueses por dos goles a uno el gran partido de este mundial y el que tiene un gol que se recuerda por el resto de la historia de los campeonatos del mundo lo disputaron en Wembley el 30 el 30 de julio el 30 de julio allí en el en el en el templo del fútbol como se lo conoce Gordon Banks Cohen Charlton Bobby Moore Wilson eran los cuatro del fondo la línea final y el arquero Ball Stiles Charlton y Peters en la mitad de la cancha Hunt y Hurst fueron los delanteros Tilkowski Hodges Schultz Weber Schellinger Beckenbauer Oberat Haller Scheller Holt y Emerich los 11 alemanes esos fueron los 22 protagonistas de la final de la octava final de la copa del mundo sorteo de capitanes no se tenían confianza ni en lo que salía en la monedita los dos chequeando a los 12 minutos arrancaron ganando los alemanes con gol de Helmut Haller Hurst Hurst la gran figura de este partido empató a los 18 los ingleses pudieron ponerse 2 a 1 la verdad fue un lindo partido un lindo día y vuelta Peters hizo el gol a los 78 faltaban 12 parecía que todo se liquidaba pero Weber empató sobre la hora para los alemanes que parecen indestructibles en las finales y llevó la cosa al tiempo suplementario allí se dio una de las grandes polémicas o no tanto de la historia de la copa del mundo arqueros protagonistas y figuras en este partido también que se disputó un lindo día y vuelta fue este partido la verdad movidito y aquí llegó la jugada del gol fantasma jugada por derecha centro allí al primer al vértice del área en el primer palo Hurst le dio de volea la pelota pegó en el horizontal dio en la línea y bueno el árbitro asistente estaba allí la vio clarita la pelota la vio clarita acá en la foto ¿no? desde ahí ¿qué tenía que decir el árbitro asistente? estaban los locales era gol para ellos habían llegado hasta ahí muchachos no protesten más llorar a la iglesia fue el árbitro le preguntó al línea ¿fue gol o no fue gol? y al línea le dijo si no fue gol no nos vamos de acá así que señales a mitad de la cancha señor y saquen de medio los alemanes el tercero de Hart fue a los 120 minutos convirtiéndose en el único jugador en convertir un hat-trick en la final de la copa allí el capitán inglés recibiendo la copa Jules Rimet en manos de la reina Elizabeth II yo no sé si ya lo dije en este video o no pero falleció hace unos días de cuando hice de cuando hice de cuando estoy haciendo este video así que bueno Bobby Moore fue en ese momento se transformó en el capitán más joven de la historia de la copa del mundo con 25 años y 109 días la pregunta que les quiero hacer es ¿quién es? alguien le batió a unos mundiales más tarde el récord a Bobby Moore ¿quién es el capitán más joven en levantar una copa del mundo? lo pueden decir en los comentarios si lo saben Bobby Moore es el segundo en este momento porque hubo un jugador que le batió ese récord ¿te gustó este video? déjenle me gusta también se pueden suscribir se agradece y mucho los comentarios hay un par de videitos por acá que les pueden venir muy bien para seguir conociendo los contenidos de este canal muchísimas gracias por prestarme atención esta media hora un abrazo grande y nos vemos en el próximo video chao chao chau Gracias por ver el video.